queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir los santurios por medio de semillas e la segunda fase de este proceso es como ya tenemos las flores ya fueron polinizadas y todo pues entonces ahora lo que vamos a hacer es retirarlas de la planta y recolectar las semillas de las de las flores entonces ahorita las voy a retirar de aquí porque por el color ya están si en algunos casos algunas cápsulas están de color verde eso es que las semillas todavía no están listas pero en este caso si está este de aquí entonces ahorita vamos a recolectar como les menciono las semillas y las vamos a llevar a un semillero aquí ya saqué las semillas siempre tenemos que tener cuidado porque el problema es que si nos pasamos de tiempo las semillas se van a secar y ya no van a servir entonces esta es una cápsula y a veces vienen de una a dos semillas aquí está en esta de aquí aquí esas son las semillas como les digo hay cápsulas donde vienen dos semillas en una sola miren así sale entonces tenemos que sacarlas de esta bolsita porque si la sembramos con todo y la bolsa lo que va a pasar es que este líquido puede generar hongo y nos va a traer problemas entonces ahorita voy a sacarlas de todas las bolsitas que hacen falta y les muestro el siguiente paso fíjense pues si ustedes se dan cuenta hay unas que están un poco más amarillas que otras así como aquí miren esta esta verde y en esta aquí hay una que el color está un poco más oscuro ahora miren aquí vean la diferencia estas dos de aquí a esta de aquí está esta ahora la cuestión aquí es que esto más que todo se va a dar conforme a la experiencia porque la vez pasada yo esperaba por ejemplo que las cápsulas porque una de las maneras para saber que la que las semillas ya están es por ejemplo que las cápsulas estén a punto de salir así como esta miren como va pero ese es como un problema porque la vez pasada yo esperé esa circunstancia y fue demasiado hasta el punto que cuando ya consideré que era demasiado tiempo todas las semillas se habían secado porque como estas vienen en una traen un líquido que las mantiene humectadas pero no me sirvió de ninguna de hecho solo pude rescatar tres y están ahorita en proceso de crecimiento pero como es muy largo ahorita les voy a mostrar aquí tengo estas tres y aquí viene una y aquí viene la otra la otra esa creo que se acaba de marchitar por aquí estaba entonces solo tengo estas dos esta de aquí y esta de aquí que creo que si van a reivinar pero como proceso es muy largo tengo que esperar entonces por eso les decía que podríamos esperar que las cápsulas salgan del espadice pero eso podría ser problema para nosotros porque si no si dejamos que pase mucho tiempo podemos perder todas podemos perder todas si es el tiempo que lleva en que una flor trata de germinarse ahorita regresamos entonces como les decía de hecho yo he visto unos espadices donde la cápsula está a punto de caerse pero a mi no me ha pasado eso aquí creo que hay una miren esta de aquí y de hecho ahorita está a red habían dos espacios creo que estos dos estos dos de aquí donde venía una verde y una amarilla y estaba en el mismo lugar entonces porque maduró uno más rápido que el otro ahora si lográsemos detectar eso entonces dejamos la flor todavía en la planta y solo sacaríamos las semillas que ya estén listas pero aquí miren todo se ve igual ahora les explico todo esto porque aquí lo lo más seguro es de que cuando trabajemos esas pues aquí viene miren esta viene más amarillita miren y esta es la bolsa entonces como les decía esta bolsa se tiene que quitar porque si las enterramos así lo que va a suceder es que se van a permítanme si nos sacamos la bolsa pues lo que va a pasar es que le va va a ser invadida por hongo la semilla entonces no nos va a servir entonces miren lo que sucede aquí es que cuando trabajamos con semillas el 50% el 50% de las semillas va a germinar entonces aquí lo que tenemos que hacer es colocar todas las semillas si vemos que unas son más claras que otras no importa coloquemos las todas hoy hoy no fue tan fíjense que en las otras reproducciones siempre me han venido dos semillas he encontrado cápsulas con dos semillas en este caso no lo que si es que he visto unas que son mucho más grandes y otras que son pequeñitas bueno el punto de todo esto es que coloquemos las todas y pues si nos germinan excelente y si no pues no hay ningún problema porque tendríamos estas a diferencia de estas por eso les digo habría que colocar todas entonces la cuestión es que las sacaríamos así del espadice miren sale muy rápido y como les mencionaba aquí está esta esta es la semilla entonces voy a terminar sacándolas todas de aquí algo así se ven miren cuando empiezan allá que estén listas así como esta que está a punto de caerse entonces voy a sacar todas del espadice y continuamos ya saqué y estas son todas pero ya coloque algunas aquí estas solo van a ir por encima solo se coloca no se entierra entonces yo las dejé en el plato blanco para que se secaran un poquito y lo que vamos a hacer es esto así así podemos presionar un poquito pero así se va así ahora bien el único inconveniente aquí es el tiempo porque es una planta que requiere mucho tiempo entonces podrán decirme bueno pero el problema es que yo no tengo paciencia miren amigos digamos los santurios aquí donde yo vivo son muy caros y generalmente no tienen los colores que uno desearía generalmente sería el rojo blanco y posiblemente el naranja pero sé que hay más colores entonces a través de este sistema podemos obtener esos colores y no solo uno sino varios entonces aquí es donde nosotros si nos gusta esta planta pues es donde podemos hacer el esfuerzo la paciencia y el cuidado para poder obtener esos beneficios porque si logramos digamos que todas estas semillas logro obtener aunque sean dos aunque fuese una ya es un logro y posiblemente ese color va a ser algo va a ser uno que yo no tengo ahorita les voy a mostrar algo aquí tengo cinco plantitas se tardaron aproximadamente creo que tres a cuatro meses unos cuatro o cinco meses tal vez el proceso desde la desde la polinización de la flor para acá y hará como unos quince días que ya las saqué entonces en algunos casos pues podrá ser que las haya sacado muy rápido del semillero donde las tenía pero fíjense que esta así como esta se pegó el estilo porque ahorita ya empezó el invierno entonces aquí recibe el sol de las ocho a las dos ocho de la mañana a las dos de la tarde y ahorita pues está bien con respecto al al agua porque ya lleva dos días que le cae el agua de lluvia miren entonces imaginémonos que de este lado voy a obtener cinco colores que yo no tengo pues que les puedo decir no hay ningún problema con eso es una alegría entonces como les digo pues creo que vale la pena entonces ahorita voy a terminar de colocar las semillas y pues termino este video como les digo es aquí aquí hay un procedimiento que lo que sucede es de que terminan lavando las semillas para quitarles toda posible todo posible resto de la cápsula que haya quedado pero a mi me sirve muy bien así así me ha funcionado entonces así lo estoy haciendo ahorita ya están un poco sequitas entonces ya no tengo ningún problema entonces voy a terminar y les muestro el resultado algo que quería contarles es que fíjense que a veces cuando intentemos sacar la cápsula se nos puede abrir entonces sacamos y creemos que no hay semilla pero lo que puede pasar es que la semilla se quedó adentro donde estaba la cápsula y en la mano solo nos queda la cápsula en sí entonces lo que tenemos que hacer es revisar bien porque la semilla termina saliendo de aquí para que no desperdicemos estas semillas porque realmente para mi son son semillas que necesitan mucho cuidado para obtenerlas y no podemos desperdiciar ninguna este este es el semillero que yo voy a ocupar tiene orificios de drenaje este va a ir así y le hice unos orificios aquí para que no me genere hongo este es el sistema que he utilizado y aquí está aquí están todas no hubo necesidad de crear otro semillero entonces esto lo vamos a llevar a permítanme yo lo pongo bajo mucha iluminación ahorita les voy a porque primero regué bien el sustrato pero no puedo usar la misma manera porque no quiero que las hojas las perdón las semillas se levanten de donde están entonces ahorita les agregué otro poco de agua pero con un atomizador y ahí están bien hidratadas entonces como les digo los voy a llegar los llevo a un lugar con mucha iluminación y un poco de sombra entonces aquí las vamos a tener uno o dos meses tal vez y pues con la ayuda de Dios pues que él conceda la mayor cantidad de semillas que vayan germinando entonces colocamos un semillero humedecemos el sustrato como les mostré solo colocamos las semillas de ahí con un atomizador echamos un poquito y ahí se queda entonces ahí con la ayuda de Dios pues veremos que resultado está entonces conforme vaya avanzando les iré mostrando y así se ve ya le puse su tapadero y ya está cerrado han pasado 19 días y así es como se ve la bandeja entonces todo apunta a que va sin ningún problema lo que sí es que hay algunas semillas que les dio hongo pero eso era porque donde coloqué el donde coloqué la bandeja estaba en semisombra ahorita ya la coloqué a luz filtrada y creo que se va a arreglar aquí creo que ya viene aquí está miren amigos sí creo que tiene hongo no estoy seguro pero miren ahí viene la ahí viene ya la hojita miren qué belleza aquí aquí puedo agregar canela para contrarrestar el hongo que es este hongo blanco pero no lo voy a hacer todavía voy a dar un poquito de tiempo porque como les acabo de comentar ya coloqué la bandeja a luz filtrada entonces aquí espero que todo se vaya a arreglar bien con respecto a el hongo creo que aquí hay otra aquí está miren amigos aquí está aquí hay otra por lo menos veo este este creo que no tiene mucho hongo aquí viene otra miren por lo menos acabo de ver como cuatro que podría decirse que ya está como ustedes saben pues el crecimiento es muy lento en 19 días esto es lo que ha crecido pero con la ayuda de Dios todo se va arreglando entonces conforme vayan los avances les iré mostrando y si tengo necesidad de agregar la canela como es fungicida y también ayudaría al proceso de de crecimiento para que logren sacar raíces pero las semillas pero por aquí va bien aquí hay otro miren amigos este está empezando entonces al paso de un tiempo más les hago otra actualización pero gracias a Dios todo marcha muy bien queridos amigos la última actualización fue hace aproximadamente nueve días miren aquí está ya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez once tal vez vamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce ahí están ya qué cosa tan hermosa aquí ya se forma su hojita es una belleza bueno todo apunta que con la ayuda de Dios está saliendo muy bien doce y obviamente faltan más semillas pero como ustedes saben pues todas las semillas no no germinan al mismo tiempo unas van a llevar más tiempo que otras entonces de aquí en adelante les haré una actualización aproximadamente cada mes para que haya una para que se pueda notar el avance aunque si se dan cuenta de hace nueve días pues ya mira es bastante miren esta parejita entonces como les había mencionado el éxito de esto es obtener nuevos colores entonces podríamos comprarlos pero en el caso mío el precio es bastante alto y no los encuentro en cualquier lugar y a cambio de este proceso pues es el tiempo la paciencia y cumplir todo el proceso para que se pueda ver esta belleza como ustedes la ven aquí entonces así se cumple este proceso entonces gracias por acompañarme que Dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si lo permite les traigo nuevo contenido más adelante estimados amigos y quiero mostrarles esto estos son 5 5 6 de la del proceso anterior fíjense que los había los paseo un lugar donde había más luz y creí que eso era lo que necesitaban pero empezó a perder cierto tono de color verde y habían unos que tenían dos o tres hojitas y las perdieron entonces los los paseo a otro lugar porque siempre es de estar probando en que lugares donde a ellos les gusta y este pues lo atacó un insecto y fue un éxito este lugar porque este solo era una hojita eran dos perdón si se dan cuenta aquí esta la perdió pero aquí viene otra en el centro miren este ahí apunta que vienen dos pero no sé si es muy pronto para para dar una opinión con respecto a eso aquí si se dan cuenta solo estaban esas tres y vienen estas de aquí de ahí este trae uno y aquí vienen más y este de aquí esta nueva hojita la de abajo esta de aquí es la nueva entonces estos son cinco aparte de la bandeja entonces como les digo les haré una actualización de la bandeja pues de aquí a un mes entonces hasta luego amigos vamos a ver